...y no sé si al final se une alguno más... ...van a participar también Branca... ...Branca Usó... ...y Jorge García Vela... ...vale, perfecto... ...van a exponer su perspectiva sobre cómo contribuye Internet al desarrollo humano... ...así que... ...os toco la campana... ...y a ver cómo lo repartís... ...hola, los primeros de todos... ...bueno, lo primero de todo, gracias por venir... ...y gracias por haber hecho blog... ...está apagado igual... ...está apagado... ...no está accedido... ...hola... ...hola... ...bueno, lo primero de todo, gracias por venir... ...y bueno... ...llegamos que esta comunidad IP... ...no sería posible... ...seguirme en el gran André Ugea... ...que bueno, tengo aquí un currículum suyo... ...pero es impresionante... ...todo lo que ha hecho nuestro querido André... ...el ha sido... ...uno de los biógrafos de Internet... ...digital champion... ...ha sido también... ...bueno, es cofundador y presidente de... ...Covid Warriors... ...ingeniero en telecomunicaciones... ...director ingeniero en electrónica... ...fue presentado a España en la... ...comisión europea como digital champion... ...el único europeo que está en... ...el Internet Hall of Fame... ...o sea... ...es algo bastante importante... ...eh... ...ha sido premiado por el... ...por el Senado... ...por la trayectoria personal en Internet... ...eh... ...es jurado de... ...de... ...de la UNESCO... ...para todo el tema de aplicaciones móviles... ...emprendedor... ...consejero... ...etc... ...etc... ...eh... ...lamentablemente no... ...le han tenido que hacer una operación... ...entonces bueno... ...nos va a poder contar un poquito... ...muy brevemente... ...eh... ...pues bueno... ...qué es esto... ...o que ha supuesto para él... ...el... ...el... ...internet... ...nos lo va a reducir... ...eh... ...mucho... ...mucho... ...y no sé si Miquel... ...le tenemos ya... ...eh... ...nos lo has conectado desde ahí... ...no no... ...desde Jitsi... ...es... ...bueno... ...yo tenía la palabra... ...alanta... ...vale... ...eh...